Hola, ya salió el beta público de iOS 18 y te voy a explicar qué es, cómo lo puedes instalar, si vale la pena instalarlo, cuáles son los riesgos y otras cosas nuevas que he ido encontrando de iOS 18. Todos los días encuentro cosas nuevas y hay cosas bien interesantes. Primero, ¿qué es el beta público? Es un programa que Apple abre al público en general que quiere probar iOS 18 antes de su lanzamiento oficial, que seguramente va a ser en septiembre. El propósito real del programa es que Apple pueda probar el nuevo sistema operativo en miles de dispositivos y encontrar todos los bugs y pulir el sistema lo más que puedan antes de su lanzamiento público oficial. Cuando tú instalas un beta, aparece esta aplicación que se llama comentarios o feedback y aquí tú entras a reportar bugs que te encuentras y Apple los va solucionando. Ahora, ese es el propósito oficial del beta, pero yo argumentaría que la mayoría de personas viendo este video no les interesa tanto ayudar a Apple a solucionar bugs, solamente quieren probar las cosas nuevas de iOS 18, que también es totalmente válido. Si quieres instalar el beta y ya estabas inscrito en el programa, te va a aparecer automáticamente cuando entras a actualizaciones de software. Hay una pestaña ahí exclusiva de betas. Si no puedes ver esto, seguramente es porque no estás en el programa de beta. Tienes que ir a beta.apple.com y aquí abajo hay un botón de registrarte. Entras con tu Apple ID. Ya que estás dentro, aquí están todos los sistemas operativos del cual puedes probar los betas. Por ahorita nos interesa iOS. Nos vamos aquí abajo y aquí viene si eres miembro nuevo, inscribir tu dispositivo iOS. Entonces aquí tienes que picar a este botón. Te va a recomendar archivar un respaldo que yo también lo recomiendo bastante. No sabes que puede salir mal. Activar actualizaciones del beta y le pones aquí abrir actualizaciones de beta. Entonces si le picamos por aquí, aquí está en desactivada ahorita. Y solamente le piqué aquí en desactivado y ya me apareció unos segundos después. iOS 18 public beta. Entonces aquí podemos picarle al beta público. Regresamos hacia atrás y ahora sí ya tenemos esta pestaña nueva de versiones beta. Y aparece aquí ya el iOS 18 beta. Si es que ya no quieres ver esto, lo puedes desactivar. Y acá tienes tu actualización normal. Por ejemplo, yo tengo aquí una de 17.5.1. Pero ya tengo activada aquí la pestaña de versiones beta por dar de alta mi Apple ID específicamente. Entonces nos vamos aquí a public beta. Aparece y podemos actualizar ahora. La actualización está pesada entre 6 a 8 gigabytes dependiendo del dispositivo. Y se va a tardar un buen rato. Entonces tengan paciencia. Pero así es como entras al beta público. De hecho aquí me está marcando como 6 minutos. Pero normalmente se tarda un poquito más y se tiene que apagar el dispositivo y prender otra vez. Yo le calculo unos 15 minutos más o menos. Pero antes de que lo descargues, es buena práctica tener un backup como recomienda Apple. Al ser una versión beta, todo puede salir mal y Apple no se hace responsable si pierdes todas las fotos de tu familia. Ahora, yo no he tenido problemas con pérdida de datos, pero sí he escuchado historias de terror. Entonces si usas iCloud, solo asegúrate de entrar a iCloud y darle en Backup Now. Ahí está tu respaldo en iCloud en caso de emergencia. Si es que no pagas iCloud, seguramente no te cabe todo el respaldo, pero lo puedes conectar a una computadora y respaldar tus datos de esa manera. Yo siempre tengo todo respaldado en iCloud y por eso me atrevo a entrar a los betas. Ahora, yo ya llevo probando el beta de desarrolladores un par de semanas y sufrí bastante, específicamente con el beta 2. Yo tenía un bug que no le pasó a todos, pero mis bocinas, literalmente no se escuchaba el audio de la bocina de abajo, solo de la bocina de arriba. Entonces no tenía audio en el iPhone por semanas, que me estaba volviendo loco. Ese bug ya se me solucionó, pero también de repente se alentaba muchísimo mi teléfono, de repente se apagaba por completo, la batería no dura lo mismo. Y hay muchos argumentos de que estás dañando tu batería al estar en betas. Realmente no es una experiencia óptima de iPhone como la conoces. Yo recomendaría instalarlo en un dispositivo que no es tu principal, si es que estás muy curioso. Y aún así, la experiencia no va a ser la más óptima. Pero a mí las aplicaciones de banco me funcionan y puedo seguir viviendo sin problemas. Nada más se siente un poquito más lento y la batería no está tan buena. El beta público salió después de tres betas de desarrolladores. Entonces ya los bugs más fuertes están solucionados. Por eso ahora es el beta público. Si quieres entrar al beta público, creo que está seguro. Solo como dije, la batería y que de repente esté lento el teléfono, lo vas a notar. Quizá te salga algún otro bug. También es importante saber que es muy complicado regresar a iOS 17 si ya estás en iOS 18. Sí se puede hacer el downgrade, pero necesitas una computadora y un cable. Y es un proceso un poquito más tedioso. Si te vas a subir al beta de iOS 18, ten en mente que seguramente vas a estar en beta por los siguientes dos meses mínimo. Ya que salga la versión oficial, puedes optar por descargar la versión oficial y no el beta. Y listo, ya estás fuera del beta. No necesitas computadora ni nada, pero sí te tienes que esperar hasta el lanzamiento oficial que faltan un par de meses. Eso es un poquito de los riesgos. Y en mi opinión, yo creo que es mejor esperarte a septiembre para haber cerrado estos videos para que veas qué viene y todo. Pero aún así, si estás súper curioso y eres novedoso y lo quieres probar, creo que estás seguro. Nada más no es una experiencia óptima, pero puedes vivir normalmente con él si así quieres. Ahora, en cuanto a cosas nuevas, ya tengo un video de una hora con todo lo nuevo de iOS 18. Te lo dejo por aquí abajo si no lo has visto. Siguen saliendo más cosas nuevas. Hay demasiado aquí. Pero ahí te van un par de cosas nuevas que he descubierto desde ese video. Solo que antes, si me das 40 segundos, te voy a platicar de NordVPN, que amablemente patrocinan este canal y tiene una función nueva muy chida. Yo uso NordVPN todos los días para navegar al Internet con más privacidad y más seguridad en mi iPhone y en mi Mac. Por si no sabes, lo que hace un VPN es que esconde tu señal de IP, que normalmente está atada a tu nombre, a tu dirección de tu casa y otra información sensible que estás exponiendo cuando estás navegando el Internet. Aparte, Nord tiene esto nuevo que están llamando Threat Protection Pro. Esto es una capa de seguridad extra para cosas con las que interactúas en el Internet. Por ejemplo, si salen muchos de esos pop-ups de anuncios que cierras uno y se abre otro, esos te los quita por completo, te ayuda a quitarlos. Y si estás descargando un archivo que tiene un virus, automáticamente lo borra y te avisa. También detecta páginas web que son conocidas por tener malas intenciones o phishing y te protege de ellas. Con millones de personas intentando robarte información, hackearte, venderte algo, meterte un virus en el Internet todos los días, tener la tranquilidad de tener NordVPN prendido con Threat Protection Pro, para mí vale la pena 100%. Cuesta un par de dólares al mes. A mí me dan una pequeña comisión si usan mi liga, entonces también gracias por considerarlo. Realmente creo que vale la pena. Si aún no tienen un VPN, NordVPN.com diagonal TechSantos. Ahora, iOS 18. Si instalas el beta público, vas a ver luego luego los cambios grandes, como la personalización y acomodar las apps donde quieras, y las apps en modo oscuro, que ya funcionan la mayoría. Cambiar los colores, está bien divertido, pero hay un par de cositas escondidas. Una de mis favoritas es para reducir el sentimiento de mareo en un automóvil. Esto no lo había probado realmente y ya lo probé y me sorprendió bastante las capacidades. Si entras a accesibilidad y te vas a movimiento, está esto de Vehicle Motion Cues. Funciona muy bien y yo he sentido que me mareo menos cuando uso el iPhone mientras voy de pasajero en un vehículo. Otro interesante es que ahora en la app de teléfono puedes escribir a la antigua. Si tienes más de 27 años aproximadamente, puede que te acuerdes de mandar textos usando números. Entonces, si pongo por ejemplo 2, 6, es una A y una M o N, entonces el iPhone me recomienda marcarle Antonio. O puedes buscar contactos aquí directamente sin tener que ir a tu lista de contactos. Esto está muy útil ya que le agarras la onda, lo abres, teclas el nombre de la persona y marcas enseguida. Otra cosa muy cool es que en la nueva app de contraseñas, que a mí me ha encantado esta app de contraseñas, pero específicamente puedes entrar a ver el Wi-Fi y todos los que estás conectados y puedes mostrar un código de QR directamente aquí. Antes había tajos para hacer esto y era bien complicado, pero ya está. Apple lo metió nativamente. Entonces, puedes entrar, compartir Wi-Fi. Ahora es facilísimo con cualquier persona con la que quieras compartir el Wi-Fi. Le enseñas el QR, lo escanean y listo. Nada de contraseñas, nada de cuál es la red, no la encuentro. Es súper sencillo y qué padre que lo agregaron. Ahora, algo que no me había dado cuenta es que en las notas de Apple, por primera vez puedes cambiar el color del texto. Seleccionas un texto y le picas a las letras. Y aquí tenemos cinco opciones. Morado, rosa, naranja, menta y azul. Por si eres intenso con las notas de Apple, te lo puedes llevar al extremo para la organización con colores, formatos y listas y muchas otras cosas. Y algo muy práctico también, si entramos a los ajustes y nos vamos a la aplicación de clima, está esta nueva opción para ubicaciones, casa y trabajo. Esto, si tienes dado de alta la dirección de tu casa y tu trabajo en tu tarjeta de contacto, te puede dar el clima dependiendo de dónde estés y te lo marca en la aplicación de clima. Entonces, por ejemplo, si yo entro ahorita a clima, arriba dice casa porque estoy en mi casa. Más que algo estético, me gusta que está utilizando mi ubicación para darme la temperatura exacta de dónde estoy. Entonces, está bien útil verlo así rápido y saber el clima exactamente dónde estoy. Hay miles de cambios y seguramente voy a ir descubriendo muchos más de iOS 18. Si encuentran algo interesante, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. En septiembre, ya con el lanzamiento oficial, voy a tener mi video tradicional enorme de todas las cosas nuevas para que estén al pendiente de eso. Lo que me interesa también es probar Apple Intelligence. Si Apple lo habilita, esperemos pronto, supuestamente lo van a habilitar en beta. Voy a hacer un video probando eso y ver cómo funciona. Pero por ahorita, si van a instalar el beta público, háganlo con precaución. Asegúrate de tener tu información respaldada para evitarnos de tragedias y disfruten todas las cosas nuevas. También, ya que están ahí, entren a la aplicación de comentarios y reporten bugs. En serio, sí ayuda muchísimo y es el punto del programa. Gracias por acompañarme hasta el final. Si no estás suscrito a Semana en la Manzana, semanalamanzana.com para que te enteres de todo lo de Apple antes que nadie. Nos vemos pronto. Sobres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!